Bienvenido a El Hipódromo de Alejandría. El hipódromo principal de la ciudad era el Lajeion, en honor a Lagos, un ancestro de los tolemaicos. Los alejandrinos acudían con asiduidad al hipódromo. Les fascinaba la rivalidad de las carreras, o el agón, como se decía en la época, que acompañaba a la competición. Era una pelea por la gloria. La carrera de carros más importante era el tetripón. Cuatro caballos tiraban del carro, el más veloz de estos situado al frente y a la derecha, y el auriga debía completar doce vueltas con curvas pronunciadas a cada extremo. Los ganadores eran coronados con guirnaldas de olivo y recibían dinero como premio. Pero el mayor de los premios consistía en ser aclamado en obras de poetas como Calímaco o Píndaro. Hymnos que gobernáis la lira. ¿A qué dios, a qué héroe, decid, y a qué hombre hemos de aclamar? En verdad Zeus es el señor de Pisa, y Hércules fundó el festival de Olimpia. Mientras que Terón ha de ser aclamado por su carro victorioso y sus cuatro caballos, Terón, que es generoso con sus huéspedes, que es el baluarte de Acaragante, la flor más selecta de una próspera saga de señores cuya ciudad se alza hasta el cielo. Y que añade riqueza y gloria a sus de por sí naturales méritos. ¡Suscríbete al canal!